Hola, muy buenas tu familia, aquí estáis en Corajufisir, en vuestro canal favorito pesca de YouTube Y bueno, aquí estamos, otra vez, nuevo vídeo al canal Esta vez un vídeo, seguro que ya habéis visto en el título del vídeo, un vídeo diferente Un vídeo que tenía muchas ganas ya de traeros, es un vídeo unboxing Estoy mirando aquí porque tengo mucho material que enseñaros, material nuevo, señuelos de nuevas marcas que vamos a traer por aquí Y bueno, también, qué mejor manera de enseñarlo en mi tienda, como no, rodeados, como no, de señuelos Vamos al grano porque hay bastante, así que antes de nada, si queréis más vídeos como este Suscribiros, activar la campanita, activar notificaciones, todo lo que toca Así no os perdéis nada, también tenéis mis redes sociales aquí abajo en la descripción Así que nada, vamos a la acción Empezamos fuerte, empezamos con estas cositas, estos carretitos, este nuevo carrete El Revenge, el Revenge 2500, carrete de Heart Mirad, aquí pone que tiene 7 más 1 rodamientos, un ratio 5.2 Así que bueno, vamos a abrirlo Esto ya sí que lo he visto antes, estaba mirándolo un ratito Porque le he tenido que poner el trenzado Ahora os lo enseño, como veis, manivela enroscada Esto, la verdad, que me gusta mucho más Y es un carrete que, creo si no voy mal, que ronda entre 70-80 euros, más o menos Así que un carrete ya de calidad, se nota en la mano Mirad, no lo he enseñado aún, mirad que bonito Negro, con toques lilas Muy, muy suave Ahora escucháis un ruidito, esto es el fluorocarbono que ya lo tengo preparado por aquí Y nada, un carrete muy bonito, muy suave En 2500, perfecto para todo el spinning ligero Egging y bueno, cualquier tipo de modalidad más ligerita Así que Revenge 2500 de Heart Carretito que estaremos utilizando en nuestras próximas jornadas, segurísimo Otro carrete, este es el E-Shot, pero este es el 4000 Yo ya tenía el 800, me enamoro Es uno de mis carretes favoritos ahora Así que quería probar este 4000 Un tamaño ya un poquito más grande para spinning medio Como veis, también manivela enroscada Vomito redondito Y mirad, pomo agradable Carrete ligerito por lo que es Ahí está, a ver si lo veis bien Si visteis el 800, pues bueno, es muy parecido Solo que un poquito más grande Este le he puesto un trenzado del 0.16 Y el otro le he puesto un trenzado del Revenge del 0.14 No lo había enseñado, es este de aquí El MJ, este en concreto es del Revenge Ahí está MJ, Made in Japan 8 hebras Este color Fluor Green Ahí está Y este es el que lleva este carrete El 0.16 Aguanta bastante 12.700 Así que aquí lo tenemos Próximo carrete que voy a estar utilizando Para spinning medio Vamos ahora Con los nuevos juguetitos Que es lo que seguro os interesa más Vamos a empezar con este mismo Este ya lo conocéis Es el Spitting Water Ahí está De Weeplast Factory Color perfecto para Bueno, color natural Ahí está Este en concreto Son 9 centímetros y medio Y 15 gramos y medio Paseante superficie Para todo tema Luminas Tema palometones Incluso Lampugas En verano Por aquí en Mediterráneo Y nada Buen lance Señalo para Para llamar la atención Chapotea un poquito Este ya lo he utilizado yo bastante Pero bueno Un nuevo color Para Para poner a prueba Vamos con este ahora Este es un Un nuevo señuelo Como veis de CEAC Ahí está Y bueno Mirad el señuelito Es una cosa rara Ahora os lo saco Porque es un estilo Entrepaseante No lo he sacado Es la primera vez Que lo voy a ver Aquí con vosotros No quería Mirar mucho El material Lo había elegido Por encima Por el catálogo Y Primeras impresiones Aquí con vosotros Ostras Yo pensaba Era más plano Lo veis Mirad Ahí está Como veis Pesa bastante Este pesa 60 gramos Si no voy mal Y tiene un tamaño A ver si lo pone No lo pone Pero creo que son unos 9 centímetros 8 centímetros y medio Más o menos Y bueno Este es el color candy Y vendría a ser Entre un Jig Y un paseante Hundido Diríamos Es más estilo Jig Pero bueno Ahí está Tendríamos que probarlo No os puedo decir Mucho el qué Porque no lo he probado Pero bueno Tiene muy buena pinta Señuelo Made in Japan También CEAC Es el G Slasher O G Slasher Un lance Que tiene que tener Increíble Porque es denso Pero pesa bastante 60 gramos Vamos con este No sé si lo conocéis De Blue Blue Es el Blue Wind Ahí está El 140S Este es un seño Elazo Mira que bonito Es una pasada Color natural Si no me equivoco Tiene sistema De transferencia De pesos 23 gramos Pero con sistema De transferencia De pesos Ahí está Si no me equivoco Hay otro color Después lo veréis Es una pasada Una pasada De señuelo Ahí está Vamos a dejarlo aquí Vamos con otro Este otro De CEAC Es el FF Pencil 110 40 gramos Mirad esto Ahí está Lo que no me gusta De estas cajas Es que casi casi No se ve Cuando lo enseño Así que Lo vamos a sacar Y así también Yo lo voy a tocar Por primera vez Que la verdad Es lo que Lo que me gusta Sacarlos de la caja Tocarlos Probarlos Y ponerlos A prueba En el mar Ahí está Este No No tiene sistema De transferencia De pesos Pero bueno Tiene una pinta Como veis Muy aerodinámica Unas líneas Que tiene No sé si lo podéis ver Sí Sí se ve Es una pasada El color Muy brillante Un color natural Y este Pues bueno Paseante Hundido De 40 gramos Muy lanzador Pintaza Pintaza Que tiene Muy brillante 40 gramos Ahí está Ceac Es el FF Pencil Otro de Blue Blue Este ya lo vimos El año pasado Ya lo estuve utilizando Me han sacado Unas cuantas capturas De hecho Llampugas Vacoretes La verdad No estaba pensado Para eso Pero bueno Casualidades de la vida Este es el Blue Wind 80S Este un color Más natural Que nos han traído ahora A ver si lo podéis ver Ahí está Que está metido Aquí dentro Ahí está Un color también Muy 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 natural Medio transparente Aquí perfecto En aguas cristalinas A mí me encanta Sobre todo Estos tipos de señuelos Y bueno Un Un mino Pero en este caso 8 centímetros 8 gramitos Sistema de transferencia De pesos Y que no se hunde muchísimo Así que podemos pescar En poquita profundidad Paseante de superficie Que ya sabéis Que me encantan Este es de la marca Hide Up Y es el Pilon 84 Paseante de superficie Mira que forma Muy rara Ahí está Un color Transparente También Como estaba comentando Antes Colores que Me gustan mucho No sé si se está Enfocando O no Ahí El Pilon 84 Señuelo Para Lubinas Palometones Sobre todo Estos tipos de peces Danjobas Ahí está También se ve Como Tiene un reflejo Así como cromado Brillante Y bueno Hace un poquito Tiene un poquito De sonajero Bueno Lo que digo No puedo comentaros Mucho Porque son Primeras impresiones Para mi también Así que Nada El Hide Up Pilon 84 9 gramitos 8 centímetros Y medio Este es De Rift De la marca Rift Igual que los Riftfield Pero en este caso En Minnow Es el Matchbow 100F Ahí está Color Natural También Colores naturales Ahí lo tenéis 10 centímetros Y pesa Nada más Y nada menos Que A ver si lo vemos Porque todo esto Aquí Letras japonesas De momento Aún no entiendo Pero bueno Tiene que salir 7 gramos y medio Ahí está 7 gramos y medio 10 centímetros Señuelo Minnow Flotting Y bueno También Bastante lanzador Y bueno Estos Estos señuelitos Así delgaditos La verdad Que va muy bien Para cualquier tipo De pesca Porque los peces Que tienen La boca pequeña También Pueden morder Muy fácilmente Estos señuelos Ya lo sabéis Con el Riftfield Y bueno Este solo que Con babero Un babero Muy pequeñito De forma plana Pero Este si que he visto Que se clava Muy poquito Bajo el agua Así que podemos También pescar En zonas De poquita profundidad Matchbow 100F De Rift Ahí está Mirad Este os lo quería enseñar Porque este Tiene una pintaza Espectacular El B-Zapper De Deceac B-Zapper A ver si se enfoca Ahí está Este es una cosa Muy rara Vamos a sacarlo Y os explico El porqué Para mi En mi opinión Es raro Porque es entre Un paseante Hundido Jig Vibrátil Un mix Entre todo esto Ahí está Mirad Y este En cuestión Pesaba 20 gramos Además Es muy pequeñito No llega A 5 centímetros 4 centímetros Y medio Más o menos B-Zapper Deceac Y como veis Es parecido A un Jig Como veis Ahí está Es muy parecido A un Jig Solo que tiene Una plaquita Detrás también Para llamar la atención Y bueno Tiene que Tiene pinta De ser muy lanzador Y bueno Para llamar mucho La atención Este en concreto Un color natural Solo que Con un toque de color Aquí abajo Rosita Tiene muy buena pinta Seguro en Recogidas Recogidas lineales Y a la hora De dejarle Parado Porque veo que Por la forma Tiene una pinta De caer Slow No sé Vamos a ver A ver que tal Vamos con este otro El Rerise De Marias Japan Ahí está Señuelazo Este sí que tiene Una pintaza Espectacular Paseante Hundido A ver si puedo sacarlo Para que lo veáis Este son 40 gramos Y 10 centímetros También Mirad Mírate esto Paseante Hundido Una pasada Tiene Pintaza Este Igual que el de Ceax Un color Muy bonito Colores muy naturales Que tiene muy buena pinta Para Para aguas así Cristalinas Y bueno También muy brillante Rerise De Marias Japan 40 gramos Vamos a ver De que es capaz Este señuelazo Vamos con un señuelo De hard Este en este caso Un nuevo señuelo De este año También Se llama El Be Bad Slim 110 Este en color blanco Ahí está Si no voy mal Tengo otro color por ahí A ver si se enfoca Ahí lo tenéis Minnow De 11 centímetros Muy delgadito Como veis también Muy finito Y bueno Este pesa Son 11 gramitos No voy a sacarlo ahora De la caja Ya lo probaremos Más adelante Pero bueno Un pequeño Minnow Bueno pequeño 11 centímetros Pero esto sí Para spinning ligero Babero Pequeñito No parece que Tenga la pinta De profundizar mucho Así que Nada Veremos Creo Ah tiene sistema De transferencia De pesos También Lo he visto aquí Atrás En la parte de atrás Tiene un dibujito Y bueno Vamos a ver Lo lanzador que es Vamos con otro señuelo De hard Este en este caso Es el Flat J 110 S Ahí está Color Bueno Típico Clásico Plateado Con cabeza Roja Ahí está Este es de 21 gramitos Y 11 centímetros También Este sí que tiene La pinta De agarrarse Mucho más En el agua Como veis Mira que babero Que tiene Ahí está Babero Más grande Más Hacia abajo Para que se agarre Bien Y bueno Señuelo Que tiene Pinta De ser Mucho más Denso Además El sinking Bueno Veremos A ver También Esto para Pacoreta Seguro Tiene que ir Muy bien Incluso Cuidadito Para hacer Un poquito De trolling De curricán Tocar a probarlo Otro Rerise De María Ahí está Este no lo sacaremos De la caja A ver si lo podéis ver Así Es de color Rosita 40 gramos He dicho antes Ahí lo tenéis Colores muy brillantes ¿Veis? Mira que colores Que hace Así que En días De bastante luz Tiene que ser Espectacular Dentro del agua Este señuelo Llamará mucho La atención De los peces Y esto sobre todo Para temas Vacoreta Incluso Las yampugas Tiene que ser Una espectacularidad Este señuelo Aquí sobre todo Eso Yampugas O yampugas Vacoreta Así yampugas Alguna cerviola Etsinking Así que No sé si bajará Muy rápido Pero bueno Tendremos que probarlo Este tenía muchas ganas Podemos hacer Muy buenos lances Con esto Muy buenos recuerdos Que me da Porque ya sacamos Una muy buena Lubina Con un color así A veces Lo que llama la atención A las veces Que ya están Acostumbradísimos A ver señuelos Son cosas diferentes Hay una sorpresita También Espero os haya gustado mucho Like Suscribiros Ativa la campanita Si no estáis Y como siempre Pedimos Al final de mis vídeos Recordad que lo importante No es la cantidad Si no Disfruta la pesca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!